A pesar de sus grandes diferencias, estos dos animales se han vuelto inseparables y han causado gran ternura en redes sociales. ¡Hola, speakers! ¿Cómo van? Hoy les traemos un caso de ternura extrema. Pues se trata de Herman y Lundi, dos animalitos que han ingresado a la fundación MIA encargada de recoger animales que han nacido con defectos físicos para darles todo el cuidado y preparación para encontrar una familia amorosa que los cuide y los mime. Así fue como llegó Lundi, un chihuahua que tuvo un problema en su médula espinal que le impide caminar con tranquilidad y la paloma llamada Herman también tiene ciertos dolores que le impiden alzar vuelo. Los dos integrantes de la fundación llegaron a conocerse después de que el personal los pusiera juntos en una cama. Después de ese momento, los dos animalitos se han vuelto inseparables, pues la paloma ha tomado el papel de madre protectora y el pequeño no hace más que arruncharse a su lado. Según la presidenta de la fundación, los dos animales son inseparables y aprovechan todo el tiempo para desatar su amor en momentos tan difíciles por los que están pasando ambos. Sin embargo, parece que ahora ya hacen una familia bastante grande, pues Herman se ha convertido en la nana de varios cachorros que han llegado a la fundación, pues han publicado varias fotos de Herman al lado de más bebés, incluso en su dulce tarea de ponerlos a dormir a todos. Pues parece que Herman ya hace parte del personal encargado de la fundación. Además, nos han compartido también una foto donde Herman está mirando su reflejo en el espejo, aclarando también que las palomas son tremendamente inteligentes, pues son una de las pocas especies que pasan la prueba del espejo. Saben que es su reflejo y no otro animal de su especie. Realmente los dos animales se han vuelto famosos en todo el mundo y amados por sus fans, pues incluso el famoso canal Dodo le ha hecho una serie a esta pareja de amigos. Pero bueno, explíquense ustedes, déjenme saber en los comentarios qué piensan de esta hermosa amistad. Los humanos deberíamos ser un poco más parecidos a ellos. No olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!